Muy bien, pues vamos a dar inicio a la última presentación del día de hoy. Vamos a empezar un poco antes también para poder concluir las actividades del día de hoy. Bueno, tenemos ahora al doctor Renaud Goyer, que realizó sus estudios de licenciatura en ciencias políticas, tiene una maestría en ciencias políticas y doctorado en sociología con mención honorífica en la Universidad de Montreal. Obtuvo el premio de investigación Global Link, con su investigación Renovación Urbana y Gentrificación en Río de Janeiro. También el premio Jean-Pierre Collin, a la mejor tesis en estudios urbanos por la red mundial. Ha colaborado para vivienda privada de alquiler, un factor de exclusión socioterritorial de las personas mayores y colectivo de investigación y acción del hábitat. Muchas gracias, bienvenido. Adelante. Buenas tardes. Gracias a los organizadores por invitarme y también quiero felicitarles de este evento, que me parece buenísimo. Hoy voy a hablar de mi experiencia como investigador, pero también voy a hablar de un modelo alternativo al mercado que existe en la ciudad donde hago la mayor parte de mis investigaciones, que es la ciudad de Montreal, Quebec, Canadá. Y entonces, para hablar de ese modelo, antes hay que presentar un poco el contexto, entonces voy a presentar un poco mi cuadro teórico, como veo el derecho a la vivienda y después mucho más el contexto Montreal es también que es particular en forma de tipo de viviendas que existen. La relación entre los propietarios y los inquilinos es una parte, una consecuencia del tipo de vivienda que existe. Entonces, por qué hablar de vivienda, por qué el derecho a la vivienda, por qué me interesa, también porque es a la vez un producto que está asociado a grandes estructuras económicas, como el capitalismo, el capitalismo financiero, pero también es algo muy emocional. Ayer estuve en una charla en el centro de Guadalajara, donde se hablaba del derecho a la vivienda y muchos inquilinos hablaban de sus experiencias y varios de esos inquilinos, cuando hablaban de esa experiencia, hay algunos que se pusieron a llorar de lo difícil que era. Entonces, es tanto capitalismo que emociones bien básicas, porque es a la vez ese producto, edificio físico, financiero, pero también ese techo que nos da protección contra el ambiente y también de los otros, de los demás que viven con nosotros. Un poco de, como soy sociólogo, me parece importante de ver también como esos espacios de protección íntima para interactuar con la gente o lo demás de manera más sencilla después. Entonces, a la vez, producto, necesidad, techo, queda estabilidad. Uno de los hechos más importantes de la vivienda es poder pensar en el futuro, ponerse en el futuro, un lugar en donde puedo criar a mis hijos y tener familia y eso. Entonces, estabilidad, protección y también un lugar que nos identifique, identifique económicamente, como qué tipo de vivienda tenemos, pero también que nos identifique en el territorio, en qué barrio vivimos y qué tipo de vivienda que nos guste y eso. Y esa necesidad es que eso que no, que está vinculado al derecho a la vivienda. Está escrito en varios textos internacionales porque es una necesidad fundamental de tener ese lugar que nos protege, que nos da estabilidad y que nos identifique. Y para cumplir con el derecho a la vivienda, un problema que hay es que en muchos casos los gobiernos y nosotros también pensamos que para cumplir con ese derecho hay que vincularlo con el derecho a la propiedad, que la propiedad es la manera para hacer la promoción del derecho a la vivienda. Y eso fue también la manera que los gobiernos construyeron las políticas. Pensar en cómo podemos asegurar a la gente un techo pensando en la propiedad. Y eso está vinculado también al mercado. Entonces, se inscribe en el mercado y eso trae problemas. Trae problemas para tener acceso a una vivienda accesible. Lo puse accesible, pero es en francés. Me disculpo. Aquecible y de calidad. Es que el mercado no puede asegurar a todos un lugar de calidad y que el alquiler o el precio esté asequible. También, el mercado no permite a todos acceder a la propiedad. Es un derecho que es mucho más fácil de cumplir si uno tiene capital. Si ya tiene vivienda para poder tener una hipoteca o venderla y tener capital para comprar otra. Es mucho más fácil si uno tiene padres y tiene los recursos para ayudarnos. Que es una cosa que se ve de más en más. Los padres que ayudan para comprar primeras casas. Entonces, el mercado no permite solo el derecho a la vivienda y eso nos da como un papel al gobierno, a la intervención pública para hacer lo que el mercado no puede hacer solo, que la oferta y la demanda no puede hacer. Entonces, esa intervención pública, tradicionalmente, por lo menos en Canadá y en Montreal, fue de ayudar a la gente a tener acceso a la propiedad, asegurando las hipotecas. La mayoría de las hipotecas en Canadá están aseguradas por el Estado. El banco no se arriesga de nada cuando hace un préstamo para una casa. Están los únicos que no tienen que tener seguro son los que pueden poner 20% de capital cuando compran una casa. Es muy poco de la gente que accesa a la propiedad. Entonces, ahí el gobierno ayuda, pero también ahí no funciona. Hay mucha gente que no puede con eso. Entonces, hay otra manera de hacerlo, es con vivienda social. Entonces, el Estado mismo se hace un promotor de vivienda, construyendo vivienda para que el derecho se cumpla. Pero ahí también hay problemas. En el caso de Quebec-Montreal, la vivienda social no fue la primera manera de intervenir públicamente para ayudar a la gente al derecho a la vivienda. Lo que hicimos es dar derechos a los inquilinos. Eso vamos a ver un poco más tarde. Eso es la ciudad de Montreal, una mapa de la ciudad de Montreal. Porque es importante, porque Montreal tiene poderes para también ayudar con el derecho a la vivienda, que voy a hablar un poco más tarde. Y la isla que ven es la aglomeración de Montreal. Esa isla, a ver, yo tengo un punto. Ahí está. Esa isla acá. Eso es la aglomeración de Montreal. Ahí es como la ciudad. El municipio. En ese municipio hay partes que son independientes del municipio de Montreal. Que fue porque cuando se hicieron la política para que toda la isla sea la ciudad de Montreal, muchos de los municipios más ricos no querían contribuir al todo. Entonces, eligieron con un referéndum salir de la ciudad de Montreal. Mismo, están vinculados a las políticas de la aglomeración que está hecha por el municipio de Montreal. Eso es, entonces, Montreal. Un poco más tarde, yo voy a poner estadísticas. Y ahí se ve que cuando voy a decir otras son las otras, las que están en blancas. Ahí, bueno, si esa mapa era una mapa de ingresos, los puntos, como así, serían mucho más rojos y los otros mucho más claros. Entonces, lo particular de Montreal, lo particular, pero en la provincia de Quebec y en Canadá, pero no a comparación de otras grandes ciudades del mundo, es que es una ciudad de inquilinos. Entonces, tenemos 60% de inquilinos en Montreal. En la aglomeración total, pero en la ciudad de Montreal, sin las partes blancas, son 63%. Entonces, ven acá, las partes blancas son 32% de inquilinos. Entonces, son zonas de propietarios de casas unifamiliares. Si ponemos esa diferencia entre inquilinos y propietarios, es que el derecho a la vivienda, es mucho más complejo en esa relación de mercado también, que es el mercado del alquiler. Generalmente, los que alquilan son más pobres que los que alquilan que los propietarios. En Montreal es, hay de los hogares que pagan más del 30% de la vivienda, hay un poco más del 15% que son propietarios. Generalmente, familias que apenas accedan a la propiedad. Y de los inquilinos, es mucho más, cerca de 30, casi el doble, que pagan 30%. Y cuando hablamos de vivienda asequible, hablamos de un máximo de 30% que se paga para la vivienda. Entonces, ahí hay una diferencia importante. También, de los hogares que tienen grandes problemas de vivienda. Eso quiere decir, incluye el precio, pero incluye también calidad del espacio. Como si se necesitan reformas, si hay problemas de inseguridad en el barrio y eso, también está mucho más alto el porcentaje para los inquilinos. Para ayudar con el derecho a la vivienda, el gobierno provincial de Quebec eligió, en vez de construir vivienda social, reglamentar las relaciones entre los propietarios y los inquilinos. A ver si se podría proteger los derechos de los inquilinos. Hay muchos artículos en el Código Civil que protegen ese derecho a la vivienda, en lo que llamamos protección de los inquilinos. Primero, el primero más importante es que para asegurar ese derecho a la vivienda, los inquilinos tienen derecho al mentimiento en los lugares. Se llama así, mentimiento en los lugares. Eso quiere decir que oficialmente un propietario no puede echar a nadie. Eso es la regla. Entonces, si el propietario propone una aumentación del alquiler y que esa aumentación parece como demasiado alta para el inquilino, puede oponerse a esa aumentación y seguir viviendo en ese departamento, en esa casa que está viviendo. Entonces, ahí, esa regla es la primera, la más importante. Para poder hacer el arbitraje entre las demandas de los propietarios y la oposición de los inquilinos, se hizo un tribunal especial de vivienda, que existe, de vivienda especialmente del alquiler, que existe en la provincia, para interpretar el código, ver si las demandas del propietario son legítimas y si ahí se puede debatir sobre la aumentación en cuestión. Eso es el primer eje que hicieron. También, y creo que existe también acá en México, hay aumentaciones promedias que ese tribunal propone cada año. Y ese porcentaje de aumentación está construido pensando en la inflación y también las aumentaciones posibles de los costos de gas, por ejemplo, o de electricidad, si la electricidad o el gas está incluido en el alquiler. No es todas las viviendas que tiene eso. Y ahí también, si no corresponde la aumentación con la dirección que dio el tribunal, ese tribunal del alquiler, ahí el inquilino puede oponerse. Pero eso no quiere decir que si se opone, va a tener que dejar su departamento. También, ese derecho en los movimientos, en los lugares o en el departamento de la vivienda, asegura que no puede haber expulsiones por razones que no son legitimadas por ese tribunal. Entonces, si el propietario quiere retomar ese departamento o por vivir allí, o porque quiere cambiar la afectación, hacer un comercio, o venderlo a otra cosa, o si quiere hacer reformas importantes y que va a durar mucho tiempo, ahí sí el inquilino puede oponerse y el tribunal va a averiguar que todas las condiciones son respetadas y que es realmente el proyecto del propietario de o de vivir allí o de hacer reformas. Eso quiere decir que el propietario va a tener que dar la prueba que tiene permiso del municipio para hacer las reformas, todas esas cuestiones. Parece muy lindo, ¿no?, como proyecto y tribunal. Es que el problema es que los inquilinos tienen que defenderse ellos mismos con los pocos recursos que tienen. Y en muchos casos no lo hacen. Y también la ley dice, el código dice, que si el inquilino acepta mismo y que firma, mismo si la retomada del departamento es ilegítima, ya firmó, ya está, el contrato se rompe entre el inquilino y el propietario y se va. Y en muchos casos es eso que se ve, que se arregla antes de ir al tribunal, que haya decisiones. ¿Quién tiene ese tiempo de organizarse, de ir al tribunal? Eso quiere decir que no se puede trabajar ese día. El tribunal es de las nueve a las cuatro de la tarde. No hay tribunales los domingos a la mañana. Entonces, hay que tomar el tiempo de hacerlo. También, ¿quién puede pagarse un abogado para defender sus derechos? Que son entre 100 y 200 dólares la hora en Montreal, en ese medio social de abogados. Entonces, es muy caro. En muchos casos no se hace. Ahí se ve la necesidad y yo hago investigación en ese tribunal y en 90% de los casos la gente que se defiende se defiende sola, sin abogados. Y, al contrario, 70% de los propietarios tienen abogados para hacer el juicio o participar de ese juicio. Entonces, sí que hay una desacualdad importante entre inquilinos y propietarios que eso también llama al Estado para intervenir, para poner otra cosa para que esos inquilinos puedan defender sus derechos. Lo que vemos en otras partes del mundo es que cuando hay mucha intervención del Estado, en particular en viviendas sociales, esos temas de relaciones desiguales existen menos. Hay menos problemas porque hay una alternativa al mercado privado del alquiler para esa gente. Entonces, el Estado dice en inglés decommodify o desmercandiza el mercado, el alquiler privado. Ah, tenía otras estadísticas para mostrar la diferencia también entre propietarios y inquilinos. De proporción del ingreso mediano o promediano es los inquilinos ganan 74% del ingreso mediano en vez de los propietarios más de 150. Entonces, en el mercado privado del alquiler la gente son, tienen menos ingresos y ya ahí se ve el capital que tienen los propietarios. Eso es el valor de la vivienda en Montreal. es mucho para que se puede usar para comprar otras casas. También hay otra especialidad o especificidad de Montreal que viene como ampliar esa relación de desigualdad es que para y eso es específico a Montreal en Canadá. El modelo de construcción que se hizo es que en vez de hacer la promoción de grandes edificios para el mercado del alquiler son pequeñas casas con departamentos lo que se llama allá los multiplex y son esas casas de dos o tres pisos con dos o tres departamentos y el propietario de los departamentos vive en el primer piso entonces cuando uno quiere defender sus derechos tiene que vivir todos los días con el propietario abajo si pasa mal las cosas ahí puede ser problemático para asegurarse que el departamento está en buen estado si pasa algo con la plomería o la electricidad es el propietario que tiene que hacer los trabajos y a veces toma mucho más su tiempo si pasa mal son mal relaciones con el inquilino bueno entonces eso también es una particularidad de Montreal que hace que en esos departamentos tengo fotos así son bueno puse a propósito casas con nieve para muestra son casas con escaleras que dan en muchos casos afuera como acá ven daba la impresión que cada uno tenía su propia casa bueno también había un alcalde en Montreal que pensaba que las entradas comunes eran un nido de comunistas entonces porque ahí pasaban pasaban papeles tracts como se dice para hacer movilización y entonces cuando se supo que se hacía en Nueva York no vamos a tener el modelo de Nueva York y entonces hicieron esas casas y la mayoría del parque de vivienda alquilada está en ese modelo o también en el modelo un poco más grande de 4 a 11 pero en ese 4 a 11 del 17% hay mucho más que están a 4, 5 y 6 que a 11 en el múltiplo porque son casas que se parecen a esas acá y acá y entonces se ve que edificios de más de 4 pisos hay mucho más y mucho menos digo y también acá se ve y hay menos casas también que esos tipos de departamentos y entonces también ahí hay un tipo de manera de relacionarse al espacio al espacio de la vivienda que exige ciertas como políticas tanto para defender los inquilinos pero para proponer un modelo que se parece a ese modelo de vivienda y en particular generalmente generalmente para la vivienda colectiva o otros modelos de alquiler que no está en el privado la solución tradicionalmente era construir vivienda social o como se llama en francés HLM no sé si conocen pero es bien conocida tanto en Canadá que como en Francia entonces eso es vivienda social son grandes parques de muchos departamentos en grandes edificios en partes de la ciudad donde la gente que vive ahí paga en función de su ingreso y no del valor del departamento uno paga 25% de su ingreso eso es el modelo y eso viene de la iniciativa del gobierno entonces para construir esos grandes parques hay que se necesita mucho dinero y respuestas importantes entonces eso viene de la iniciativa del gobierno también también existen subvenciones que se puede dar al inquilino para que pueda alquiler en el mercado privado eso es la nueva manera de hablar de la vivienda social en Canadá es que en vez de construir viviendas lo que hacemos es que damos el dinero al inquilino para que él se inscribe en el mercado privado que es casi una subvención al mercado privado para recibir a esa gente es una manera de decir que es el mercado privado que se ocupa de la vivienda social tanto que las organizaciones de defensa de los propietarios quieren que el gobierno da la plata directamente al propietario porque no pagan entonces es mejor que se bueno sabemos más como entonces hay mucha reivindicación en ese sentido pero existe otros modelos y esto voy a hablar hoy hay organismos que se llaman organismos de objetivos sin lucro que pueden también ofrecer vivienda social o casi social que no son de 25% del ingreso porque son departamentos más baratos que el mercado privado y también existen cooperativas yo hoy quiero hablar de esos modelos que me parece que son buenas alternativas para defender tanto los derechos de los inquilinos que el derecho a la vivienda a partir de la experiencia de lo que se hizo en Montreal pero también viene con sus desafíos eso voy a terminar con esto esas viviendas sociales necesitan el apoyo tanto del gobierno federal del gobierno provincial que del gobierno municipal va a haber flechas es muy complicado no es muy complicado de entender pero es muy complicado como sistema para nada pero bueno así son a veces bueno la vivienda social tradicionalmente fue pagada por viene de subvenciones del gobierno federal el gobierno federal pagaba para la construcción de viviendas eso se hizo hasta 94 después de 94 el gobierno federal se retiró de esos programas neoliberalismo impide eso se deja entonces pero el gobierno federal era el que daba las subvenciones pero era el gobierno provincial que organizaba la política de vivienda social y es el gobierno municipal y se le dio al gobierno municipal la organización y la gestión de esos edificios y esas viviendas sociales entonces son ellos que eligieron los criterios para acceder a los pocos departamentos de vivienda social y también ellos que eligían a dónde poner esas unidades de vivienda social evidentemente eran en lugares donde no había nadie habitualmente o lugares donde se hacía grandes reformas urbanas en vez las cooperativas tienen una larga historia en Canadá pero no con mucho suceso existen desde el principio del siglo XX el movimiento cooperativo es muy importante pero se construyó pocas unidades porque el modelo de la cooperativa exige mucho de los socios y en una época donde el gobierno pagaba o ayudaba mucho a la construcción de esos multiplex de lo que hablaba la gente trataba de organizarse para tener acceso más a ese modelo de vivienda pero en los años 70 aparece el modelo de cooperativas como algo más interesante sobre todo porque hubo muchos programas de reformas urbanas entonces había en esa época en particular en Montreal en la ciudad de Quebec empresarios que compraron muchas casas y que el plan era de destruir todas esas casas y de construir grandes edificios en muchos de esos casos esas casas eran un patrimonio del siglo XIX en muchos casos casas de tipo victorianas y tenían un cierto valor de patrimonio y ahí los inquilinos que vivían en esos departamentos dijeron bueno esos proyectos no corresponden a la vida del barrio acá y además van a destruir esas casas súper lindas que existen en Montreal entonces proponemos nosotros de comprar esas casas en vez del empresario y de mejorarlas hacer las reformas nosotros y así se defiende ese parque y ahí empezó esa idea de cooperativas y el gobierno municipal porque había muchas luchas sociales en Montreal en esa época le pareció bien de apoyar esos proyectos y pedir al gobierno federal también que contribuye para construir esas operativas también ese modelo nace de la crítica que se hace de la vivienda social tradicional como lugar estigmatizado de la ciudad con mucha inseguridad porque son grandes espacios en lugares además que son mucho más alejados de la ciudad entonces nace como el proyecto de cooperativas en esa crítica de la vivienda social como asistencia del estado en vez de un modelo cooperativo que es de la participación de los socios que activa a la gente y que está más responsable de los lugares porque se culpabilizaba al mal estado de la vivienda social a los inquilinos y no al gobierno que no hacía el trabajo de mantenimiento necesario de la vivienda social entonces ahí aparece como modelo también en esa época las cooperativas funcionan sobre el modelo de 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 la economía social con socios y los futuros inquilinos se movilizan para hacer esa cooperativa esa asociación buscan y buscan la gente que podría vivir ahí construyen como la movilización también son responsables de encontrar un arquitecto que puede hacer un plan también gente que hace la gestión del proyecto que puede ayudar con la administración encontrar subvenciones asegurar que la 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 carta de la cooperativa el el contrato que sea entre los socios esté como bien legal y todo eso entonces tienen que movilizarse y hacer todo el trabajo también en muchos casos son ellos que tienen que encontrar el terreno para construir la cooperativa entonces participan mucho los socios en el la vida de la cooperativa para que funcione no hay proprietarios son todos proprietarios es la cooperativa que es propietaria y una parte viene al socio y ser socio quiere decir que hay alguna como una rebaja al alquiler así funciona un poco como ese sistema como se necesita la cooperativa necesita mucho trabajo de los inquilinos hay inquilinos vulnerables que no pueden movilizarse para construir una cooperativa todo este trabajo entonces la comunidad también se movilizó en esos años para encontrar proyectos donde gente por ejemplo personas de mayor edad en los años 70 no había lugares para ellos vivienda especial para ellos entonces comunidades dijeron bueno departamentos más chiquitos no grandes departamentos faltaba en esa época en Montreal para ese tipo entonces la comunidad dijo hay que construir eso pero no tenemos los recursos entonces iban al gobierno o municipal o provincial para ayudar con la construcción de eso y ahí sí se hizo organizaciones de que se llama OSB que es vivienda comunitaria de organismos de sin lucro entonces es un modelo para grupos vulnerables y es la comunidad que se organiza en vez de solo los inquilinos ¿ya? ok bueno voy a pasar acá los grupos de recursos técnicos que son grupos que se hicieron con el tiempo para ayudar a esos proyectos lo que se ve son las ventajas o impactos positivos es que en las cooperativas y en el sin lucro hay una oferta de viviendas abajo del precio del mercado mismo si está un poco más alto que lo de la HLM pero también son departamentos de mejor calidad que en el mercado y que de la HLM porque en la HLM hubo el estado se retiró y entonces hay reformas importantes y en el mercado también con el valor de las viviendas los propietarios no quieren hacer las reformas porque igual ganan dinero entonces es un modelo que en ese sentido ayuda mucho para los inquilinos vulnerables en general ese sistema genera menos segregación urbana y huetización porque son proyectos más chiquitos que en la vivienda social se inscriben mejor en el plan urbano son proyectos eso es un barrio de Montreal son proyectos en varios lugares de un barrio y no todo un sector así de vivienda social como era tradicionalmente puse fotos eso es una cooperativa una foto de google map la cooperativa está eso acá escribe esos son los duplex los multiplex que se veían en las fotos entonces se escribe en en el cuadro construido de la ciudad en vez si voy acá eso es un proyecto de vivienda social son muchos cuadros cuadras perdón acá enorme todo un barrio en el centro de vivienda social es o acá al lado de una autopista que lindo y esto es un barrio enorme de vivienda social entonces también los departamentos son más adecuados a las necesidades de la gente que vive ahí por ejemplo en la primera cooperativa que muestra hay como dos parquesitos o dos plazas que se hicieron adentro del proyecto porque había muchas familias en ese proyecto también hay un salón grande para hacer fiestas y también las asambleas necesarias a la vida de la cooperativa otras cooperativas que son de gente más profesional profesionales yopis no tienen eso porque no necesitan esto entonces son en otros modelos también hay cooperativas que eligen recibir gente que podrían estar en la vivienda social entonces ellos tienen también recursos del estado para ayudar y entonces les dan los departamentos más adecuados para ellos ese modelo lo que permite también es que es una alternativa tanto a la vivienda social que al mercado privado cuando se defiende el derecho a la vivienda que dice el gobierno no hay pero ¿qué hay que hacer? ¿qué proponen? ahí hay una propuesta que no es el modelo que el discurso público dice que no funcionó que es el modelo de la vivienda social entonces ofrece una alternativa para defender el derecho a la vivienda también limita mucho la especulación en los barrios porque esos esos grupos van identificando terrenos y hacen como representación con el estado para decir aquí podría haber una cooperativa o un USBL entonces esos terrenos o del del estado o que no están utilizados son vacantes no tendrían que vencer porque el modelo funciona o el gobierno dice que ese modelo funciona entonces ahí sí que y también permite limitar los efectos negativos del mercado porque la gente que vive en la vivienda colectiva vive ahí mucho más tiempo y paga mucho menos que en el mercado privado y entonces hay más protección y ahí sí el derecho en el mantenimiento en el lugar funciona en ese tipo de vivienda bueno eso es uno de los problemas es que son muy pocos son muy pocos porque con la gentrificación y la especulación también es difícil de encontrar terrenos cuesta mucho y los proyectos necesitan la ayuda del Estado del gobierno necesitan presupuestos importantes se trató en unos años de hacer obligaciones sociales pedir a la gente podrían investir invertir en una cooperativa después le pagamos a ustedes la 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 hipoteca pero no funcionó el modelo porque no no rinde no da ingresos a los que tienen obligaciones porque los costos son demasiado altos una puerta de vivienda colectiva cuesta 100 mil dólares una puerta una vivienda entonces es mucho son las reglas también del municipio de todo pero cuesta mucho entonces sí que son muy pocos en Montreal en Montreal de vivienda social y comunitaria si agregamos los dos son 10% de las unidades en el mercado del alquiler entonces del porcentaje total de viviendas solo 7% bueno y vemos que en otras partes del mundo es muy poco y como vemos acá del modelo HLM es que todavía tiene más unidades porque se construyó poco en los 20 últimos años también ese modelo necesita muchos recursos humanos y financieros de los grupos que se movilizan y eso sí que en veces es muy es problemático y hay una de responsabilización del estado que deja a los individuos grupos y esas instituciones de colectividades el trabajo de defender y desarrollar el derecho a la vivienda y bueno lo pasé el último porque la última la última ok no eso es que más gentrificación hay más difícil se hace de construir los precios de los edificios del metro cuadrado son muy altos y la ciudad trató de ofrecer una alternativa a la gentrificación y propuso una política que se llama la política de inclusión en los proyectos de privados de inmobiliarios entonces en esos proyectos se llama la política 20-20-20 de construir 20% de vivienda colectiva en el modelo cooperativo o sin lucro 20% y también 20% del proyecto de alquiler accesible entonces un poco más de 30% de los ingresos de la gente y también 20% de unidades para familias entonces de por lo menos tres habitaciones pero no funciona tan bien porque se oponieron los empresarios y tuvieron el derecho de pagar una multa en vez de hacer como lo que decía la política entonces pagan la multa le da al gobierno del municipio pero el municipio al final es muy poco dinero y no tiene los recursos para comprar los terrenos y hacer también ahí se necesita la ayuda del estado y ahora mismo en el último año se cerró el programa para ayudar a cooperativas a existir entonces esa política de inclusión fue un poco ilusión al final no funciona tan bien como tenía que funcionar muchas gracias de su tiempo muchas gracias reno vamos a dar la bienvenida a la doctora Mónica López Franco académica del departamento del hábitat y desarrollo urbano quien será la moderadora y entablará este diálogo con nuestro ponente a partir de las preguntas que el público ya nos ha hecho llegar les pedimos por favor que nos acompañen todavía un momento más vamos a iniciar en unos minutos concluyendo esta parte con la relatoría y la presentación de la medición de huellas de carbono y la clausura para que a las 8 en punta estemos ya en el brindis adelante Mónica hola buenas tardes a todos bueno muchísimas gracias reno por una presentación súper interesante pues súper pertinente en lo que está pasando aquí en la ciudad y en muchas partes del mundo digámoslo algo que encuentro muy valioso es esta conversación abierta que se tiene cada vez más en diferentes plataformas sobre alternativas al mercado ¿no? sobre todo pensando en que si no todas las personas tienen la capacidad de satisfacer o pagar este porcentaje de mercado y entonces alternativas de manera creativa también podemos diseñar pero claro que pues tienen muchas complejidades ¿no? y que van a estar aparte muy ligadas al contexto y bueno pues en ese marco tenemos preguntas te voy a hacer primero dos que considero que se parecen un poco una dice existe un instituto de fundación como el fondo de la vivienda y otra dice recomendaciones para que en México se pueda impulsar un tribunal de vivienda y cómo podemos impulsar una regulación de las inmobiliarias y alquileres y ventas particulares bueno un poquito de todo si existe tipo fondo de vivienda pero sirve más para ayudar en el acceso a la propiedad eso es el eje central de la política de vivienda se llama la sociedad de la habitación de Quebec pero la habitación o la vivienda en la provincia ni tienen ministro no hay ministro como bueno hay uno disculpame desde ahí desde noviembre hay alguien que es ministro de la habitación solo antes era el ministro de las ciudades que tenía como la responsabilidad de la habitación pero no había muchas cosas el gobierno federal también impuso en los últimos cinco años un programa de vivienda importante de 10 mil millones de dólares para 10 años para construir ayudar a construir viviendas para inquilinos vulnerables entonces personas de mayor edad inmigrantes y comunidades indígenas pero el proyecto era de construir como 20 mil unidades cada año pero en Quebec no se logró nada porque no funcionó esa política y en Montreal está complicado entonces hay un fondo pero ese fondo es bastante ineficaz en ese sentido después no conozco nada del derecho mexicano para poder hacer un tribunal de vivienda también no sé si se haría hoy es como eso es herencia de una época hubo como un gobierno social demócrata como cuatro años y ahí se hizo y se cambió el código civil y estamos bueno digo estamos porque trabajo mucho con movimientos sociales en la vivienda estamos como tratando de guardar estos derechos pero hay muchas manos y el problema que pasa es que el gobierno no financia ese tribunal entonces hay una falta de jueces para ese tribunal lo que hace es que si falta jueces hay que priorizar causas y lo que se prioriza son causas de no pagamiento del alquiler entonces todas causas introducidas por los propietarios entonces eso sí también es problemático porque la verdad que es un contrato hay un contrato en el inquilino entre el propietario y el propietario tiene que dar como un espacio de calidad y el inquilino tiene que pagar eso y hay como cuando uno quiere defenderse en frente del tribunal porque el propietario no cumple toma como dos años a veces el no pagamiento son tres semanas entonces eso es complicado bueno aquí me gustaría nada más insertar un pequeño comentario hemos estado platicando mucho en los últimos días y algo que nos comentaba Reno es que justo todo esto que se ha venido dando a lo largo de estos años surgió a partir de estrategias urbanas y a partir de estas estrategias urbanas se toman como una coyuntura para grupos activistas que llegaron a proponer proyectos ya teniendo inversionistas y todo entonces el gobierno pues casi ni metió la mano de lo que yo entendí y esto tuvo un impacto en el código civil bueno todo esto el derecho a la vivienda fue demandas de los movimientos sociales y no hay ningún gobierno que tuvo la idea de defenderlo fue representaciones de movimientos sociales y cada vez eran como momentos específicos donde las relaciones de poderes entre como el gobierno y grupos movimientos sociales eran favorables a los movimientos sociales y siempre esto fue demandas como ese tribunal fue unas demandas de asociaciones de barrios y mismo antes de asociaciones católicas de muchos años para defender los derechos de los inquilinos y llegó un momento y se hizo y eso es como eso quiere decir también que hay que luchar siempre allí si uno espera que el estado lo piensa o que no no va a venir hay que construir como una lucha para defender esos derechos la siguiente pregunta bueno tenemos varias preguntas sobre si en Montreal existen leyes lo puedo resumir como que protegen a los inquilinos en términos de calidad de vivienda en términos de como una protección si como más a la mano por así decirlo y de qué manera por ejemplo los reglamentos de suelo contribuyen al mantenimiento y a la situación de los inquilinos bueno ese tribunal el tribunal viene del gobierno provincial pero la ciudad tiene reglas sobre todo de cualidad y tiene como inspectores que pueden los inquilinos pueden llamar a los inspectores para quejarse de problemas de agua ventilación humedad calefacción y eso bueno en varios casos los inspectores no dan siempre multas ese derecho del inquilino de como hacer venir el inspector ves que el propietario no hace eso y hay problemas y eso puede dar problemas de salud ahí sí como hay inspectores pero hay pocas multas pero tienen el derecho mismo de retomar casas cuando no se cumple con las reglas pero no se hace mucho porque ahí también la ciudad quiere despertar al derecho a la propiedad que es súper fuerte en un país liberal como Canadá y se vio a veces que el gobierno municipal quería hacer reglas y que hay unos propietarios que hicieron juicio al municipio y el municipio tuvo que pagar para compensar los empresarios allí está como en ese modo es más como difícil pero es un código muy fuerte uno de los más fuertes de América del Norte para es que podría defenderse un poco más y pues esperemos que no se pierda una creo que están un poco ligadas las que quedan y es qué se puede hacer con poco apoyo del gobierno y qué desafíos tiene el modelo de cooperativas como la de Montreal y bueno también una pregunta de que si son felices los inquilinos sí son sí son felices sí bueno hay problemas en relación entre inquilinos hay problemas hay varios problemas sí bueno son humanos igual entonces son hay problemas de interacción de descripción en ciertos bueno algunos casos pero como yo decía antes pagan menos viven más tiempo en el mismo lugar esa idea que el derecho a la vivienda también es un es el derecho de poder proyectarse en el futuro tener como un lugar que bueno voy a volver a la noche y tengo un lugar y eso para el año próximo también y ahí las cooperativas ofrecen un modelo que da como estabilidad y eso es muy importante yo hice en mi doctorado era sobre la experiencia de los inquilinos y la estabilidad era un tema súper importante de eso entonces son más felices podríamos decir más estables sobre todo no sé si ya terminamos o si puedes decirnos rápido qué hacer sin apoyo del gobierno bueno en Montreal no se puede hacer nada sin el apoyo del gobierno no hay otras maneras es mucho bueno si encontramos algún bueno si lo convencemos a Elon Musk puede ser para que nos da un poco de su plata en vez de construir un un como se dice para fugarse de los cambios climáticos podría eso hay pocas fundaciones privadas que ayudan en Montreal en otras partes del mundo si existe mismo en Canadá hay fundaciones privadas que ayudaron con cooperativas mismo el movimiento cooperativo en Quebec tiene un banco y ese banco no ayuda con las cooperativas bueno así es entonces se necesita el Estado y cuesta mucho cuesta mucho construir una vivienda que no tiene tiene poco pero 100 mil dólares entonces sí bueno muchísimas gracias gracias a todos los asistentes que nos hicieron sus preguntas muchas gracias te van a entregar una constancia un agradecimiento muchas gracias agradecemos agradecemos al doctor Renaud Boyer y a la doctora Mónica López Franco bye